Todo eso que decís se parece Poco a mi elección, tantos sueños sin pensar Pero lejos de la realidad No hay preguntas, ya no hay más Solo el tiempo te dirá que hacer Si una casa donde estar Alejados de la oscuridad Vamos a cambiar la suerte Descifrando tu lugar ¿Qué pasa si elegís en el ruido la oportunidad? Preparate, se acabó Ya no encierra a tu alrededor Vamos a cambiar la suerte Descifrando tu lugar ¿Qué pasa si elegís en el ruido la oportunidad? ¿Qué pasa si elegís en el ruido la oportunidad? Vamos a cambiar la suerte Descifrando tu lugar Y vamos que es diferente Solo vale ¿Verdad? ¡Qué pasa si elegís en el ruido la oportunidad? ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.